Que será de un mañana sin peces, sin agua Que será de un mañana si no hacemos nada Que será de los niños, los tuyos, los míos Y que seas tú mismo el que empiecen a ayudar Juepucha, ahora todo el mundo es doctor Hola doña Teresa, ¿cómo le baila? Bien don Vicente, ¿cómo le va a su merced? Bien, por no ajanarla ¿Y ahora qué haremos con la doctora? Solo escraiba y escraiba Toca don Vicente, porque ahora sí Sí sabe, ¿no? Algo se sabe, sí, cuente, a ver ¿Qué dice don Vicente? ¿Y entonces se le hielaron las cebollas? Ole, pero aquí es mero chisme por todo lado Pues no fue el único, porque así nos pasó a todos por acá Por eso estoy tomando datos con unas herramientas Que nos facilitó el proyecto AICA Pero así mejor le riendo unas oficinas Porque ahora como todo el mundo es que es tomando notas Pero tantito, le escuché decir que AICA Sí señor, pasaron por aquí al invernadero Y me invitaron al monitoreo agroclimático Con el pluviómetro y los termoigómetros Oiga doña Teresa, sospeche de esa gente Eso no hay que desconfiar Yo si no les he hecho mucho caso No, don Vicente Deje a un lado los prejuicios El mal genio Y el afán Ellos nos están ayudando cuando nos capacitan ¿Y si ve este pluviómetro? ¿Ese juguete con qué? Yo estaba pensando que estaba reciclando Porque eso allá abajo los de Colago Tienen un viaje de botella de reciclaje No señor Pero sí me parece buena idea Yo en eso les colaboro A ver, le explico don Vicente Lo que es el pluviómetro Ah bueno doña Teresa Ya que está como interesante la joda Aprovechemos mi valioso tiempo Y me explica cómo es esa vaina Bueno, entonces con este aparatico Y con los datos que tomamos Nosotros ya sabemos más o menos Qué húmeda tiene la tierra Cuando debemos regar Y cuando no Porque aquí ya no se sabe Cuándo llueve Y cuándo va a ser sol Y como puede ver Acá tengo una cosecha de agua Que también me la facilitó El proyecto AICA Donde nos proporcionaron Este tanque Que es una cosecha de agua Para recoger aguas lluvias Y tener ahí depositadas Para cuando necesitemos regar Yo la uso para regar mi invernadero Este tiene la capacidad De recoger 12 mil litros de agua Esos cuentos que se inventan ahora Aló Alambrosio Cuénteme la vaina ¿Cómo va? ¿Ya hay platica Para inyectarle al banco? ¿Cómo así que se inundó? Hay virgen santísima De la O de Morcá Uy señora Teresa ¿Verdad? Va a tocar que me explique Mejor la vaina esa De los plogiómetros Porque mejor dicho A ver si pongo al Alambrosio A que haga las mediciones esas Yo si no Porque yo vivo muy ocupado Claro Bueno Pues don Vicente Es mejor que lo haga usted mismo Con eso se ahorra esa platica Y sabe ahí de paso Que están haciendo sus obreros Hay que aprender Don Vicente Hay que aprender Interesante la joda ¿Quién dirá? Vamos a hacer una carrera El que llegue primero de la vuelta La trocha gana Listo Listo Vamos Listo 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 Cuenta Cuenta A la una A la una A las dos Y a las tres Vamos Sarita Vamos Sarita Eres la mejor Sarita Vamos Ya has el mejor tiempo Sara Vamos Eres la mejor Corre 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 Vamos Tomás Dele Dele Chacletíale Chacletíale Que vamos ganando Buena 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 Mejor tiempo De la carrera Yo gané Yo gané Yo gané Claramente gané Perdóname Perdóname Ganaré Estás como ciego En mi cronómetro Marca que Sarita Hizo el mejor tiempo No Porque si arrancaron Dos segundos antes No Ay no Ay no Si le hago trampa Asocino Trampa asocino Hágame el favor Ay pero ¿Por qué siempre tan odiosa? Alguien me llamó Alguien dijo Diosa Uy pero ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están peleando? Porque si le hago Es muy tramposo Mira mi cronómetro Marca que Sarita Hizo el mejor tiempo No 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 porque Es que Tomás ganó Por una milésima De segundo Como marca el cronómetro Uy no Miren a los niños Que se ayudan Y no pelean Ustedes en esas ¿No les da pena? Ah La chocolatina Que les traía Va para Sarita Y Tomás Me presten para casos Cronómetros Que vámonos más bien A hacerlo de monitoreo agroclimático El día de hoy Queremos hablar sobre Cuál es la importancia De los monitoreos Que se realizan A la calidad hídrica Del lago de Tota Esto nos permite A nosotros Determinar Cuáles van a ser Los mecanismos Que debemos tener en cuenta Ante esta realidad Poder determinar Cuáles van a ser Los planes de contingencia Frente a posibles Afectaciones Que se generen Más adelante Y poder temer También el lineamiento Frente a Cuál va a ser El paso a seguir Las acciones Que debemos nosotros Realizar Ante los diferentes Posibles escenarios De riesgo Que se puedan llegar A presentar El proyecto AICA Es uno de los mejores Proyectos que se ha implementado En la cuenca En los últimos días Sobre todo porque Ha sido un proyecto Que ha estado muy de la mano Con la comunidad Entonces Poder tener El tema del cambio climático Que es un tema nuevo Que no se ha implementado Dentro de los Los diferentes proyectos Del lago Y poder venir haciéndolo De la mano de la comunidad Que es quien precisamente Conoce su territorio Yo creo que es uno De los mejores Instrumentos que tenemos Nosotros para la futura Implementación de los productos De este proyecto Si no medimos La cantidad de gasolina Que le queda a un vehículo Pues muy probablemente El vehículo va a quedar Nos va a dejar A mitad de camino Si no medimos Si no cuantificamos Si no cuidamos Ni monitoreamos La cantidad Y la calidad Del agua Del lago de Tota No vamos a saber No vamos a saber En qué condiciones está Y en qué momento La podemos perder Es importante Es importante Seguirla Cuidarla Monitorearla Para tener siempre Agua buena Buena agua Mientras El agua Del lago de Tota Sea de buena calidad Mientras el agua Del lago de Tota Sea buena Tendremos siempre Todo lo demás Bien Fue la madre tierra Quien Quien hoy me inspiró A cuidarle Porque Aquí vivo yo Sé vigilante Hermana mía Han acabado Con mi hermosura Y han agotado Mis plantas Y con ellas A mis mensajeros Pon tu mano Sobre el frailejón Y sabrás Su historia Qué hermosa planta Es esta Hace Muchísimos años Una terrible sequía Se extendió Por las tierras En esa desolación Solo resistía Tenazmente La planta Del coisa En las montañas Pero ella Comenzó a secarse La planta Al sentir Que su vida Se evaporaba Puso toda su energía En el último Pimpollo Que le quedaba El pimpollo Se desprendió Del tallo Y en lugar De caer al suelo Salió volando Convertido En colibrí Zumbando Se dirigió A la cordillera Y no se detuvo A beber Ni una gota De agua Su destino Era la cumbre Del monte Donde vivía El dios Chiminigagua Chiminigagua Vio al pequeño Y valiente Colibrí Que murió De agotamiento Cuando Chiminigagua Supo de la angustia De los pueblos Lloró Y sus lágrimas Cayeron Sobre una esmeralda Que yacía En el fondo Del abismo Árido Y desértico El brillo De la esmeralda Se fundió Con las lágrimas De Chiminigagua Y se desprendieron Grandes nubarrones Calló agua En abundancia Y su reflejo Marcó La aparición Del viento Resplandeciente Cuchavira Donde aparece Bochica La misión Del colibrí Había sido cumplida Los pueblos No deben olvidar Como una pequeña Flor de coisa Del páramo Salvó al mundo De la sequía Por eso También tenemos Que cuidar Los páramos Para que vuelva El colibrí Y siga suplicando Con su aletear Que nunca Nos falte El agua Estamos aquí En el centro De pronóstico Y alertas Del centro regional De Boyacá Casanare Básicamente El centro Regional Se apoya En este tipo De imágenes Como vemos acá Son imágenes De estaciones Automáticas Datos De tipo Instantáneo Tenemos un pool De estaciones Que están conectadas A nuestra plataforma En donde Llegan los datos De manera instantánea Así como lo podemos Ver aquí En esta pantalla En este caso Estamos viendo La estación De Villa de Leyva Con una gama De variables Que monitorea La estación Esto es información Básica Para nuestros boletines Que emitimos diariamente Además De estas imágenes De datos Instantáneos También Nuestros profesionales Se apoyan En imágenes De satélite GOES Se utilizan Imágenes Digamos De tipo Infrarrojo Para ver O estimar En su momento La posible Precipitación Que pueda Caer En determinada Zona Aquí como vemos Tenemos toda la jurisdicción De Boyacá Y Casanare Que es nuestra jurisdicción De incidencia Además También Nuestros profesionales De centro Se apoyan En las imágenes De radar En este caso Estamos viendo El radar De Barranca Bermeja Y como se puede ver Aquí está El anillo de cobertura Que tiene el radar En este caso Vemos que tiene Para el departamento De Boyacá Un cubrimiento Del 100% En su totalidad Y parte De nuestro departamento De Casanare Este radar Se complementa Con otros radares Que viene manejando El instituto Hacia el sur Está el radar De Carimagua Y con ese Cubriremos El 100% De nuestra jurisdicción Además De estas imágenes Satelitales El área operativa Cuenta con el apoyo De 99 estaciones De tipo convencional Entre las cuales Hay variables De precipitación Y de temperatura Que digamos Son las dos variables Más importantes Que se utilizan Para la generación De los pronósticos Y alertas Tanto de precipitaciones De inundaciones Crecientes súbitas Como deslizamientos La información Que llega Al área operativa A través de estos 13 aplicativos Y además De las llamadas Diarias que se hacen Eso se concentra En un solo lado En una sola plataforma Específicamente En Bogotá Ahí se hace Diariamente Un comité Tipo 9 y media A 10 de la mañana En la cual Los profesionales De meteorología Tanto del nivel central Como los del área operativa Llegan a un consenso Tras el análisis Mediante unos modelos De pronóstico Y para poder Finalmente Emitir Los boletines De pronóstico Y alertas Que ya ustedes conocen Cuando lo pierdas Será muy tarde Siente el amor Por tu madre tierra Y ponte a ayudar Si sabe no Ahora la gente anda De chismosa Alegrando de mis problemas Por la ley Alada de esta mañana Y si sabe no Es que ahora la gente Tomando datos Y datos ¿Y para qué? Yo también estoy Con las herramientas Que nos dieron Del proyecto AICA Para el monitoreo A propósito De los famosos De AICA Hay que tener cuidado Con esa gente Eso está como sospechoso No don Vicente Ellos lo que quieren Es ofrecernos herramientas Para estar preparados Ante las heladas Que no nos afecten tanto ¿Y eso que no asegura? Uno no sabe Con los doctores Buena pregunta Preguntémosle mejor A la ICAPedia Buenas, buenas Ingeniera meteoróloga Claudia Don César Profe Nelson ¿Cómo se topan? Hola, muy buenos días Muy bien, gracias Qué bueno volverlo a ver Un placer estar con ustedes El día de hoy Y compartir este espacio Para todos Entre todos sumar Para la mejora De nuestro lago querido Lago de Tota Por aquí me vine Con don Vicentenario Porque tiene Unas preguntas Para su mercedes Ah, sí Qué pena Con tanta preguntadera Me dispensan Sí, yo estaba preguntando ¿Para qué es eso Que toman daco Daco Y si es que nos cobran El agua o qué Bueno El IDEAM Gracias a toda su labor Misional y visional Con respecto A todas las fuentes Hidrológicas Y meteorológicas Para estar Las monitoreando Continuamente Las de territorio colombiano Tiene una red De estaciones En el suelo Departamento de Boyacá Tiene más de 100 estaciones Tanto convencionales Como automáticas Meteorológicas Y hidrológicas Las meteorológicas Yo soy meteoróloga Entonces por lo general Estoy monitoreando Estas Miden datos Como precipitación Que es lo más importante Cuánto llueve Diariamente Las automáticas Registran Datos horarios Y las convencionales Sí Hay un observador En cada estación En cada municipio En cada corregimiento El cual Toma el dato Revisa el dato A eso de las 7 de la mañana Y le da Este reporte A la área operativa Encargada De recibirlo En el IDEAN En Duitama Entonces los datos Por ejemplo Las estaciones convencionales Sí se revisan Cada 24 horas Además de la precipitación Que es muy importante También tiene otros datos Como las temperaturas Para Boyacá Se mira especialmente Las temperaturas mínimas Por todo el caso De las heladas Los descensos significativos En algunas épocas del año También la presión Atmosférica Que la presión Pues nos muestra Mucho como Cambian algunas Condiciones meteorológicas Atmosféricas Para que estén Las lluvias También se mide La humedad relativa Bueno en general Tiene muchísimas Sensores Que nos dan A nosotros Los meteorólogos Y a los compañeros Del área operativa Unas buenas herramientas Para estar pues Monitoreando continuamente Toda la parte Atmosférica Y meteorológica Del departamento De Boyacá ¿Y esos datos Son importantes Para los campesinos De pronto? Claro que sí Gracias a esos datos Nosotros los meteorólogos Y con mi compañero Hidrólogo Emitimos boletines Diarios Hay uno En las primeras horas De la mañana El cual nosotros Informamos Cuáles han sido Las temperaturas Más significativas O sea Si descendieron En algunas zonas Del departamento Las temperaturas A veces cercano A los cero grados Las cuales Son muy importantes Para los cultivos Y para los agricultores Tener en cuenta Y por ende También cuando ya Son muy reiterativas Estas temperaturas Bajitas Emiten alertas Por descenso significativo Pues para que los agricultores Tengan en cuenta Y tomar las medidas Pertinentes En el caso De que se den Unas heladas Esto por lo general Pasa Hacia el comienzo De año Para los meses Empieza como Desde final de año Final de diciembre Se consolidan en enero Febrero y marzo Es como las temporadas Donde hay mayor probabilidad De heladas Pero ahorita También que tiende A haber un descenso En la cantidad De lluvias Y que se despeja Un poquito a ratos En las mañanas También han descendido Significativamente En algunas zonas Las temperaturas Sin embargo Ya es como muy puntual No como en amplios sectores Como a comienzo de año Pero si hay unos Desensos significativos Muy puntuales En esta época del año Entonces se siente Bastante frío Y además Porque también Bastante nubosidad Llovís Las vientos fuertes Entonces la sensación Térmica También hace que se genere O que se sienta Mucho frío Para estos días ¡Calle boca! Si me cayó Una helada En estos días Pero eso es pura Bruguería La plaga Que me está moviendo El muñeco Bueno realmente Eso de bruguería Si hay algunas creencias Que se tienen De antes Y tenían como otra manera De tomar ese tipo De medidas Como algunos Más bien Dependiendo De las estaciones De las fases De la luna Pero realmente Toda esa variabilidad Climática Que hay algunos Que hay algunos Fenómenos En algunas Épocas del año Que nos generan Ese tipo De temperaturas Tan bajitas No es bien Eso de brujería No todo Siempre tiene Una explicación Científica En estos casos ¿Qué pasa En enero César Si la gente No tiene acceso A esa información Y los pronósticos De lidiar ¿Qué? ¿Cómo hacen? Sí, la hago Muy buena apreciación No siempre Todas las personas Tenemos acceso Tecnológico Permanente Y por ende Pues no podemos Acceder A toda la información Por lo cual En el proyecto Es necesario Que se convierta En un hábito La observación Y el registro Por parte De las comunidades De la información Meteorológica Y que esta A su vez Se pueda Intercambiar ¿Esto qué permite? Realmente permite Tomar Decisiones Para las labores Agrícolas Y en ocasiones Para las labores Domésticas Esta Esta tecnología Se debe Complementar Con el saber Local Es decir Todas las prácticas Que ustedes Han aplicado Durante muchos años Es muy importante Mantenerlas Y empezarlas A correlacionar Con este tipo De información Es por ello Que en el proyecto AICA Se capacitaron 12 personas Para hacer Un monitoreo De las variables Climáticas Y es un monitoreo Comunitario Esta información Permite Tomar las decisiones Para el manejo De los cultivos Y lo más Deseable Es que Se pueda Compartir Esa información Y que se puedan Compartir Cada una De las experiencias Que se tengan En su desarrollo Ojalá que así sea ¡Ay! ¡Trojenel son! Si me sepo aquí Ya que lo veigo Yo lo he visto Tomando datos Con los estudiantes Eso ya A propósito ¿Cómo está La calidad del agua Aquí en el agua De Tota Y en general En la cuenca Que llaman En este contexto De lo que Lo que podemos hacer Precisamente La idea Es que nos integremos Todos Para avanzar ¿Sí? Para que las cosas Mejoren poco a poco Dentro de esto Hemos realizado Unos trabajos En el contexto Del proyecto De AICA Hemos hecho Un trabajo Con la comunidad Muy interesante Particularmente En el río Olarte Hemos hecho Un trabajo Comunitario En el que Nosotros Nos integramos Con las comunidades Locales Para poder evaluar En qué condición De calidad Se encuentran Los sistemas Acuáticos Que son estratégicos Para la cuenca Y para el lago Estos trabajos Son claves Porque Toda la información Y conocimiento Que tienen Las comunidades Locales Se integran Con el conocimiento Que nosotros Podemos generar A través de la investigación La suma De esos conocimientos Más el conocimiento Ancestral Más un proyecto Que nos propongamos A futuro Van a generar Entonces Las digamos Los elementos Básicos Para poder hacer Una adecuada Y una mejor Gestión a futuro Sobre nuestra cuenca Que tenga una redundancia En la mejora De la calidad De los ecosistemas Y de los servicios Ecosistémicos Que ellos nos brindan Sobre los ríos O tributarios Que llamamos nosotros Que llegan Al lago de Tota Pues bueno Ahí hay una gran Digamos Información Variedad de información Cada sistema Es único Cada río Tiene sus propiedades Y características Únicas Entonces Es difícil Generalizar No podemos decir Se encuentran En tal condición En general Si no Tocaría coger Uno por uno Lo que sí podemos decir En general Es que las partes Altas de los ríos Es decir En la medida Que nos acercamos Más hacia el páramo Donde nacen La mayoría De estas quebradas Y ríos Están obviamente En una mejor condición Y eso nos permite Entonces Contrastar Con la situación De alteración Y transformación Y deterioro En la calidad Que se expresan En las zonas Más bajas Es decir Ya cuando los ríos Se aproximan A entrar al lago Entonces uno toma Como referente De cada río La parte alta Y la compara Con la parte baja Y media Y en general Todos los sistemas En las partes altas Muestran una mejor condición De calidad ecológica Y también De calidad ambiental En las zonas Medias y bajas Se muestra Un deterioro Muy significativo Esto obviamente Está relacionado Con que en la medida Que digamos Se incrementa O se intensifica La actividad Agropecuaria En las zonas Medias y bajas Pues esto se refleja En la alteración De digamos De las condiciones De suelos De las condiciones De la biodiversidad Que protegen Estas quebradas Por ejemplo En las zonas De las rondas Hídricas Etcétera Que se han venido Pues transformando Y alterando O perdiendo Completamente Y obviamente Hay sectores Que donde digamos Esta actividad agrícola No es tan intensiva Como por ejemplo En la cuenca Del río Olarte Que es el sistema Que mostró Una condición De deterioro Menor Aunque todos Muestran indicios De deterioro En la calidad El sistema Olarte Es el que muestra Una condición De deterioro menor Y hay sistemas Como la Tolaguna Los pozos El Tobal Donde muestran Unos indicadores De deterioro Mucho más altos Entonces uno podría Establecer una relación Que sucede En estos sistemas Que no está sucediendo En el Olarte Y entonces lo que uno ve Es obviamente La intensidad En la actividad Digamos Agrícola Que se desarrolla En estas cuencas Que de pronto En el Olarte No tanto De pronto en el Olarte Se desarrollan Algunas actividades De cultivos de papa Hay actividad Más hacia la ganadería Un poquito No tan intensiva En cambio Digamos En las otras cuencas Hay una actividad Más relacionada Con el cultivo Intensivo De la cebolla Y pues eso Si se refleja En un deterioro En la calidad De manera Pues importante Y obviamente Los asentamientos humanos Pues se generan aportes Etcétera Que eso es inevitable Es decir Es un proceso Que evidentemente Se va a dar Cuando nosotros Estamos integrados En una cuenca Entonces La idea Es para Para que este panorama No sea tan preocupante Cómo hacer Para que todas Estas actividades Que pueden generar Un impacto negativo Se puedan regular De alguna manera Optimizar los procesos Agrícolas Estrategias más eficientes En el uso del agua Reducir el consumo O el uso de agroquímicos Etcétera Esa es como toda La intención De la idea De lo que llamamos Nosotros adaptación Para que esta situación No se vuelva Inmanejable O insostenible A un nivel ya Crítico Que digamos Genere Una reducción Muy drástica Del potencial de uso Que podamos nosotros Darle armónico A estos recursos Asústenos Profe Nelson ¿Cómo estamos En la cuenca? Porque con todo eso Que dijeron Del plomo Pues uno queda como asustado La calidad Bueno Primero hay que hacer Algunas precisiones Y el término de calidad Es un término Que implica muchas cosas Digamos En general Vamos a resumirlo En dos aspectos Podemos hablar de calidad En cuanto a Cómo se encuentra Un ambiente Respecto de Su condición natural Y El otro contexto De la calidad Sería relacionado Más bien Como Qué tipo de uso Le podemos dar A un recurso natural Entonces A la primera La vamos a llamar Calidad ecológica Y a la segunda La vamos a llamar Calidad ambiental Respecto de la calidad Ecológica En Tota ¿Qué podemos decir? Pues que Básicamente Los sistemas Acuáticos Que están relacionados En la cuenca Del lago de Tota Y el mismo lago de Tota Muestran unas evidencias De cambio Y de transformación Muy importantes Respecto de la condición Natural Que deberían tener Es decir Todos estos fenómenos De cambio global Dentro del cambio climático Las transformaciones Del suelo Las especies invasoras La pérdida De la biodiversidad Etcétera Todos esos factores Que están englobados En cambio global Han incidido Sobre cambio En las condiciones naturales De los ecosistemas Que están Adjuntos A la cuenca Del lago de Tota Y al mismo lago Y eso ha repercutido También En el uso Que le podemos dar A los recursos naturales Que estos sistemas Nos proveen Lo que se llaman Los servicios ecosistémicos Entonces Respecto de la calidad Ambiental Es decir En función del uso Lo que tenemos En las evidencias De nuestros estudios Es que hay un deterioro Muy significativo Y prácticamente Estas aguas Que naturalmente Podrían ser usadas Para abastecimiento Y consumo humano En este momento Están en un alto riesgo De que no se puedan usar De esta manera Sino para otros usos Pero esos usos Pues son unos usos Digamos que presentan Una rentabilidad Ambientalmente Hablando Mucho menor De lo que sería Una condición óptima De agua Que podría ser usada Para consumo humano Entonces Ahí es donde se genera Como una preocupación En el sentido De que Cada vez los usos Que se le puede dar Al recurso hídrico En la cuenca Del lago de Tota Se van reduciendo más De un potencial De abanico Desde consumo humano Recreación La parte de riego Etcétera Se van reduciendo Y eso entonces Pues hace que La condición Digamos De las estrategias Que debamos diseñar Para una gestión adecuada Se deban pensar De manera urgente Más en estos Escenarios de cambio global Don Vicente ¿Qué tema tan importante Has tocado su merced Sobre esto De la importancia De la vegetación acuática Como el junco Por ejemplo Que mucha gente Lo considera Como una maleza Bueno Digamos En términos En términos Ecológicos Todos los componentes De un ecosistema Son muy importantes Para garantizar Que funcione De manera óptima Entonces Si nosotros Vamos a modificar Algunos de estos componentes En este caso La vegetación acuática Algo negativo Puede suceder En el funcionamiento Del ecosistema Porque todo funciona Como un todo Entonces si eliminamos Una de las partes El todo Deja de funcionar bien Entonces la idea Es que esta vegetación acuática Está cumpliendo una función ¿Cuál es la función Más importante Que está cumpliendo? Una de las funciones Es que Sirve de amortiguador Para que todas Las actividades Que se realizan En la parte externa Del lago No tengan un impacto Tan severo En el lago Entonces Esta vegetación acuática Por ejemplo El proceso erosivo Que se puede generar Cuando se desarrolla Actividad agrícola Como el cultivo Que su merced tiene Ese proceso Cuando llueve Se genera un arrastre De sedimentos Hacia el lago Entonces esta vegetación acuática Funciona como un filtro Evita que muchos De estos sedimentos Lleguen rápidamente Al lago Retarda ese proceso Y eso digamos Genera como un beneficio En la salud Del ecosistema Lo otro Es que esta vegetación acuática También puede estar tomando Parte de estos elementos Que nosotros usamos En la actividad agrícola De la cuenca Puede estar tomando Parte de los nutrientes Que sobran de los cultivos Esos excesos De esos nutrientes También podrían generar Un efecto negativo En el lago Y esta vegetación acuática Puede estar captando Parte de estos nutrientes Y también si uno mira Don Vicente Cuando se hace un recorrido En su finca Fíjense que todas Esas aves acuáticas Que son tan llamativas Y que pueden atraer Mucho al turista Esas actividades Esas aves acuáticas Que cumplen fusiones Muy relevantes Usan estos sitios Para colocar sus huevitos Y formar sus nidos Y las crías De estos organismos Y eso Es muy importante Para garantizar La estabilidad ecológica Del sistema Y que esas especies Cumplan esas funciones De alguna manera Que garantizan Que el lago de Tota Sea resiliente Es decir Que pueda Frente a los tensores ambientales Dar una respuesta efectiva Si la quitamos O la retiramos O la cambiamos Por un cultivo Pues ya no se van a cumplir Estas funciones Y eso puede generar Más problemas Don Vicente Profe Imagina Hablando de esos temas Yo que me recordó Que yo tengo Problemas con la gente Que me están pasando Por las incas En el par Como yo tengo Mi ganadito ahí Entonces yo he visto Que ahí al piecito Tengo unos lotes Llenos de colorado Eso sí Tan grandes Las pienso Como tumbar Para ver si Hecho mi cerca Su merced De pronto Que sabe la vaina Me aconseja mejor Esa gente Me está metiendo En los lotes Don Vicente Don Vicente Sí, mire Eso es como 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 un balance Que su merced Tiene que hacer De costo-beneficio Don Vicente ¿Qué es más rentable En un momento determinado Y en qué invertir? Su merced Tiene muy claro Ese tema económico Seguramente Entonces Estos colorados Que su merced Llama De pronto Uno los puede cortar Y decir Bueno Los puedo usar Como madera Los puedo usar Como leña Puede usar Ese territorio Para pastos O para cultivo Pero el problema Es que estas especies Son unas especies Que son nativas Son especies Que llevan mucho tiempo Acá Y que también cumplen Los servicios Ecosistémicos Muy valiosos Estas especies Regulan Los procesos erosivos Es decir Los atenúan Los reducen De manera importante Y eso hace entonces Que el terreno Tenga mayor estabilidad También participan En un balance Hídrico positivo Es decir Hacen que cuando El agua llueve No se generen Grandes crecientes Y el proceso erosivo Sea más intenso Regulan eso Y entonces Hacen entonces Que las crecientes Sean más atenuadas Cuando hay Cuando hay estos aguaceros Que últimamente En cambio climático Se están expresando Entonces Esta vegetación Atrae también Otro tipo de biodiversidad Que coayuda A que todos estos servicios Que nosotros estamos hablando Que son tan importantes Se puedan mantener Lo que Claro Lo que sí es cierto Es que todos estos servicios No los ve uno En el inmediato Sino Son servicios Que se han presentado Todo el tiempo Y que los beneficios Los estamos obteniendo Es en el mediano Y en el largo plazo Pero si Si quitamos Esa vegetación De los colorados Vamos a generar Unos problemas Que seguramente En términos económicos Van a ser Mucho más costosos De manejar Y obviamente Van a generar Una menor rentabilidad A nivel ambiental Y a nivel De los procesos Agroecológicos Que se deben desarrollar En la cuenca De una manera Mejor O más planificada Don Vicente Señorita Claudia Profe Nelson Don César Los profesores Saben que nosotros Siempre estamos atentos A aprender y a participar ¿Será que todavía Hay capacidad De adaptación? Claro que sí Hay capacidad De adaptación Hola bolita ¿Cómo está? ¿Cómo van las cosas Por allá? Bien hijita Por aquí extrañándola Ay gracias abuelita Ay espérame un momento De con el celular Que estoy como ocupada Espérame Pues abuelita Te llamaba Para dos cosas Quería preguntarte Por nuestra sociedad No La suciedad Ya la lavé Con el arreglo Y el tanque No Estoy hablando De la sociedad Que tenemos De nuestra huerta Del jardín Ay bello Le entendí Otra cosa No Pues le tengo Malas noticias ¿Cómo así Abuelita? ¿Qué pasó? Pues le cuento Que con estos cambios De clima Climáticos Le cayó una helada A nuestra huerta Y se quemó Abuelita No había pensado No había pensado En esa posibilidad Tendremos que organizar Un sistema De monitoreo Como el que puso El proyecto AICA Para prevenir Las consecuencias De las heladas Y eso ¿Y eso del sistema De monitoreo ¿Cómo es? Abuelita Para nuestro sistema De monitoreo Tenemos que poner Unos equipos Uno es el pluviómetro Como este Y un termohigrómetro Como este Todos los días Estar preparadas Para las heladas ¿Y esos aparatos Para qué sirven? El pluviómetro Mide la cantidad De agua que cae Y así saber organizar Cuando hacer los trabajos Cuando sembrar O cuando cosechar El termohigrómetro Mide la humedad relativa O la humedad Que hay en el ambiente Y así Pues no gastar agua Innecesariamente ¿Y para saber La calidad del agua ¿Qué debo de hacer? Pues yo soy de una experiencia Que desarrolló El proyecto AICA Con el profesor Nelson Aranguren Hicieron análisis Para establecer La calidad del agua Por ejemplo La cantidad De especies de maticas Y animales que hay Las condiciones químicas La temperatura del agua Su nivel de acidez Hay algunas de esas cosas Que podemos hacer En la quebrada Al lado de la casa Podemos tomar muestras de agua Y establecer La cantidad De macroinvertebrados Que hay en las muestras Abuelita ¿Qué son los macro? ¿Qué? Macroinvertebrados Son bichitos Pequeños Que hay en el agua Y que son observables A simple vista ¿Y si hay de todos Bichitos Quiere decir Que el agua está mala? Pues son indicadores Si hay bichitos Quiere decir Que tienen condiciones Adecuadas para vivir Pero debe verse La cantidad de ellos Hay bichitos resistentes A la contaminación Y nos muestran Que el agua No tiene buena calidad Entonces vamos a tener Que ir a la quebrada A hacer la muestra Del agua A ver cómo está Porque de pronto Si echamos de esa agua Dañamos más el cultivo Eso hay que trabajar duro Para que nuestra huerta Prospera Sí señora Estamos aprendiendo Cada día Hemos aumentado Un poquito más La capacidad de adaptación Chao abuelita Chao abuelita A cuidarle Porque Aquí vivo yo Animalitos No encaulados Quieren estar aquí